Eso Verganza Ya lo que quedan son muchos segundos ya Ya lo Va 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 verganza man Y rematamos lo mismo ahora No Esos huele querían la verganza también los dos callinos de su mamá Y el otro que llegó por atrás que es la otra verganza de los otros dos que los mataron Los dos manco Get yourself sorted, we'll be deployed shortly He puto una bomba al alicootter, yo sé que alguien va a pegar ¡Suscríbete al canal! ¡Definitely! ¡Suscríbete al canal! ¡Habba! 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 No lo voy a pegar ¿Está aquí mismo? Se movió Creo que está en la casa Está en la casa Ajá en la casa Está dentro de la casa Está dentro de la casa Está abajo de mí Aquí entró Está fuera, está fuera Mátalo Un kilo con cien balas tenía Un kilo con cien balas tenía Hijo de la verga, vamos a coger otro contrato Necesito placa Déjame entrar aquí, esta placa eta ¿Vale? Tienes reposadas en la hora UAVs por el A.O. ¿La gente se va a querer collar? En el lado. Tengo el contrato ya. Vengo a poner dinero aquí. Aquí está. Ahí está el globo. Allá atrás. Uno no va a llegar ya. Se fue. Mierda. Cuando trae el helicóptero. He 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 he. Located a bounty contract. Está aquí abajo el garro. Objetivo es eliminar el target de bounty. ¿Dónde estás hablando? Eh, parece que está lejos. Marking waypoint. ¿Me han marcado? ¿De dónde? ¿Me han marcado? ¿De dónde? ¿De dónde? Sí, estoy adentro. Sí, estoy adentro. Casi como me vieron. ¡Mamés! Ven para acá. Tú estás lejos. Oh, parece que está cerca de la zona. ¡Mamés! 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 Aquí hay otro contrato, güey. Pero ese es de bounty. Sí, cógelo. ¿Ah? Cógelo. ¿Dónde? Yo creo que está arriba. No está aquí abajo. Located a bounty contract. No como me subo. La escalera. ¡Bounty target has been marked! ¡Kill em! ¡Bounty! 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 ¿Tengo placas, quieres? Sí, pero no tengo. Ahí está, mira. ¡Bounty! ¡Bounty! ¡Bately! ¡Bdramatic! Me地 tello. ¡BRyan! Que censura irse en el marcado. Creo que no lo veo... No. ELES? Tengo que irse marcar. ¿Dette? Bfriendly. Se va muy bien, se va muy bien. El que maté no me lo marcaron a mí. ¿Cuál? El que matamos allá atrás. Oh, porque yo fue que lo tumbé. Se va a una, a una va a la taba. ¿Por qué eso? Extractions standing by. After LZ para pick up. ¿Cuándo se mueve ahora? No, 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 no. Make for target location. Vamos, ¿no? Sí. Ten cuidado que aquí se meten unos desgraciados. Que esto es un lío para tú encontrarlo. Más falta que vaya a estar arriba, güey. Yo tengo un ataque aéreo. No, ese güey está para acá. Espérate, me salió un radar ya. No, 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 no. Está abajo, está desde el otro lado. Uh-huh. No, 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 no. Tiene un ataque aéreo. Está cerca, está aquí. No, 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 no. Sniper, me va a ganar. ¡Sniper, me va a ganar! ¡Oh, está arriba! ¡Ah, está arriba, güey! Uh-huh. Está esperando que suba no más. Uh-huh. Uh-huh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cara puto! ¡Bueno! Vamos por otro compras Sí, estaba esperando que yo subiera Lo bueno que Lo bueno que agarre el Frank cuando me vino subiendo y le metió un pin Me han marcado ahora wey Porque tiene mucho dinero ¿Cuándo? Mira por aquí hay dos gente Están arriba wey Yo no tengo avión wey Ni yo Están los dos en la quinta ¡No! Mira cayó de nuevo que tú mataste ¡Mierda! Quédate ahí quédate ahí Ven para acá Ven para acá Me está disparando otro wey Me está disparando otro Ven para acá Ven para acá Ven para acá Voy 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 Ahí viene ahí viene Ya vi el paracaídas Aparte de una wey Un beso Fuente ¡Mumuse! ¡Uy! ¡Es un maluco hel Casey! Yo ando con billetes hasta por dos manos wey Llego una caja por ahí, mira la aquí la caja Hay que salir de aquí, pedí un helicóptero Yo veo una caja, pero no sé dónde, mira la aquí ¿Dónde nos vamos, güey? Y aquí no hay ni un pinche, aquí hay un helicóptero, güey Y aquí hay una tienda, güey Vamos para la tienda, mejor Mira, por aquí cayó dinero, seguro que viene un chingo de gente a buscarlo Entonces nos vamos a fallar la tienda Enemí UAV, sobrehidado Para aquí hay uno cerca Lo que yo no sé dónde está Yo voy corriendo para la tienda, güey Manda todo ese dinero A ver si no me agarran corriendo, güey No, yo te tengo la mira aquí, no te veo No veo nadie por ahí Todavía me quedo Yo también, cómprate otro, güey, voy para allá, güey No, yo no puedo, güey, voy para allá Dame, cómprame la espalda, que no me vayan, que no me vayan a matar No veo nadie ¿Lo pongo ya? Sí Cómprate otro, güey Jajajajaja Pero esto aún no lo puede inventar, todas vias O sea, porque no Cómprate un UAV Ya, loco, me mandé todo el dinero Diablo Estamos en segunda posición Mira que hay dinero Para que yo hago una casa Pero no la veo Oh, ya la veo Mira otro balón Apenas hay 3 mil 3 mil lo hacen para alcanzar Estamos en primera posición Vamos a puncharla Tenemos que buscar dinero Vamos a coger todo el contrato El balón que agarraste tíralo de una vez Para aventar los 3 mil O vamos a buscar más Bien, vamos a hacer más dinero Ya nos quitaron el primer lugar Vamos en segunda Vamos por ese pendejo Por cuál Por lo que ya te marquee ahí Lo marcaste Oh Está del otro lado Yo vine de este lado Es una pinche caja por ahí Abrela Ya nos quitaron el segundo Estamos en el tercero Oh, esos pendejos que andan en el helicóptero Tienen mucho dinero Vamos a coger el dinero por aquí Si no entramos Ahí viene el tren Tate pendiente ¿Dónde pasa el tren? Alguien Ahí al lado de la carretera Seguro viene gente Vamos a atracarlo Esperame Aquí hay una caja Oh, mira, llamaron a un helicóptero Me dice, ¿dónde fue? ¿Dónde fue que llamaron el helicóptero? Esperame Si, viene gente ahí Está bien Coordinátor ¿Dónde está? ¿No hay una caja ahí? No, no hay una deficiencia Ah, está bien Está bien Ahí está Aquí hay gente 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 ¿Dónde está? Ah, cancha Ah, cancha Sí, sí, sí jajaja sube sube mira, viene uno, viene uno viene uno cayendo ahi mames, no lo alcanzo de verdad, viene los dos de vuelta, wey Lo tumbé Vamos a correr atrás del tren A ver si encontramos un Un vehiculo Por aqui no hay vehiculo El unico vehiculo que hay por aqui es el ¿Los vamos a ir 3 o que? Si, es verdad que la mujer corre mas si Ya Ya nos quitaron, ya estamos a 3 4 Tiene un francazo Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir El enemigo de ataque chopper está en el A.O. Trajálo y recupera el caja Voy a ir ¿Dónde de puta me quiere bajar? Cambio Cambio, que no tengo ni bala ¿Y que vienen corriendo detrás de nosotros con un carro o que? No 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 Más adelante, güey, ahí, bájate, ya, bájate. Me da todo un dinero ahí. Jajaja. Espóndete. A que bala. A que bala. Ya te vas. Izquierda. Estamos en primero otra vez. Diablo, te mandaron a franquear. Mira, me están franqueando ahí. ¿De dónde? De allá. De allá. Vienen cayendo uno por aquí, güey. Segundo, ya no se pierdan de nuevo. Vamos a por el dinero, güey. Hay que andar por allá, mira. ¿Dónde? Vamos, güey. Por ese. Sí, pero espérate más adelante, pavo. Para coger una casita, espérate. Ya me baje, güey. Bueno, ya. No hay una tienda por aquí. Creo que hay una tienda. Por aquí arriba, creo. Para mandar ese dinero. ¿Tienes placas, güey? No. Para mandar ese dinero de una, güey. Espérate, espérate. Tranquilo, no te muevas. Ya. Estoy lejos de ti, güey. ¿Qué pasó? Maté uno. Sí. Ahí, ¿dónde vas? Aquí había uno. ¿Dónde está? Ya lo maté, ya. Tengo un balón. Este güey tiene balón. Lo mandamos de una vez el dinero, ¿no? Sí. Me han marcado, güey. Márcame si quieres, pero yo ya manejo el dinero. Mierda, nos falta un poquito para estar en primer lugar, güey. Estamos de vuelta en primero, güey. Otro balón, güey. Mierda, cambié mi arma. Vete para arriba y busca el dinero. No hay. Sí, ya lo levanté. Vamos a ver ahí adelante ese dinero. El coso, ¿lo cogieron? ¿Ya lo cogieron el cargamento? No, no lo han cogido. No hay. Pero vamos a mandar toda la casita. Como cuando no sabíamos jugar. Ya, yo. Ya, 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 ya. Un millón, güey. Vamos, vamos, que podemos ganar. Recogen toda la casa por lo que haya. Tiene balón. Aquí hay un balón. Mira. Yo tengo balón aquí. Yo tengo balón aquí. ¿Está bien, tú? Llénalo, güey. A la bestia. Diablo, un chido de gente. Ahí, donde está el coso. Hay un viaje de gente ahí, me sabe. Métete en toda la casita. Métete en toda la casita. Vamos a coger dinero por todos lados. Ya, ya. Tengo otra vez. Dinero. Y yo. Me han marcado de nuevo. Y a mí. Sí, pues. Cuéntrate aquí. Esta casita roja. Cuéntrate. La que está al lado, ya. Ya, ya. Vamos a subirnos en esa madre para arriba, güey. Más dinero, ay. Ay. Mira, un precision airstrike ahí. Ya, que es lo que queda un minuto, güey. Lo que queda poco, güey. Que no nos maten. Nos fuimos en esa madre para buscar dinero, güey. Ya no, qué. Aquí vamos, güey. Vale, lo que te digo. Bueno, yo le mando un ataque a él, por si acaso hay gente. Mira cómo se ve el dinero ahí volando, mira. Cambiate la escena, cuéntale la escena de cerca. Mierda. Hay un Franco sin rival. Vámonos, 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 vámonos. Tírate, tírate. Tírate. Que ya lo vi. Ven para acá. Ven para acá, ven para acá. ¿Dónde? Ando yo estoy, ven para acá. Viene por mí, el Franco ese. Mierda, ya lo hicieron en la posición número uno, güey. Mierda, vamos a conseguir dinero ahora. Ya de nuevo, güey. 50 segundos lo que quedan. Tenemos que subir otra vez. Tuve, güey. Por aquí. Por aquí. Pero aquí había uno que se podía subir por aquí mismo. Bueno, como sea. En el segundo lugar está bien, ¿no? No, yo no quiero el segundo. Quiero el primero. Pues si ya no... Necesitamos coger más dinero, güey. Estamos en primero todavía. Mira, quedamos allá arriba a recoger. ¡Diablo! Mira, quedamos allá arriba, güey. Mierda. Viste la medalla que te dan ahí. Pelito, güey.